Niños, donde ayer alrededor de las 13 horas ingresó un menor de 5 meses. Su mamá fue arrollada por un tren de carga. Todavía no se sabe por qué circulaban las vías y no pudo escuchar el tren. En el momento antes de ser arrollada, arroja al menor debido a esto, tiene un golpe importante en su cabecita. Hablamos justamente con la subdirectora del Hospital de Niños, Verónica Petri, para que nos amplíe el parte del menor. Verónica, gracias por recibirnos. ¿Cómo es la situación de este menor de 5 meses, en el cual la mamá perdió la vida y fue atropellada justamente por este tren de carga? Este niño ingresa a ver por la guardia central, después de sufrir un traumatismo cráneo encefálico, con fracturas múltiples en la zona occipital y el pudimiento. Está estable, pasó a la unidad de terapia intensiva, no está complejizado y bueno, durante toda la noche permaneció estable. O sea que debemos esperar 24 o 48 horas más de evolución clínica. ¿Estuvo acompañado por algún familiar? Vino un familiar, una tía, durante el transcurso de la tarde. Bien, ¿los horarios son restringidos, por supuesto, para la visita? Sí, ahora actualmente está solito porque está en terapia intensiva. Pero se encuentra estable. Sí, está estable. Bien, muchísimas gracias. Gracias a vos. En el hospital de niños, donde ayer, alrededor de las 13 horas, ingresó un menor de 5 meses. Bueno, ojalá que se recupere el bebé. Tremenda, tremenda la noticia. Tremenda, tremenda la noticia.